La SPAE, Graduate School of Management del SPOL, celebró sus 33 años de creación con una cena que convocó a los graduados de las distintas maestrías. Esta cita se realiza ya por sexto año consecutivo y convocó a más de 80 magisters. El encuentro se realizó en el Hotel Sheraton el pasado 2 de diciembre y contó con la charla magistral, experto en estrategia, Alberto Rigaín, quien habló sobre performance management. Si quiere ganar más dinero, tiene que tomar mejores decisiones y ahí un poco viene el performance. Entonces los colaboradores no se enfocan en lo importante, falta de sentido de urgencia de los colaboradores, también vemos bastante eso, las acciones no son sostenibles, los problemas no se adverten a tiempo y los organizados no se capitalizan. Luego de muchas fotos, brindis y un ameno baile, los miembros de la comunidad SPAE intercambiaron información para futuros encuentros.